Bienvenidos, soy Bartolomé Frao, propietario de la empresa Inmultio de la Lula, ubicada en Soyer. Se fundó en el año 1900 y somos la fábrica de sobasada más antigua de Mallorca. En esta pequeña y familiar fábrica elaboramos la sobasada de Mallorca con vida orígenes. Ahora estamos en la sala de elaboración, donde al recibir la carne le hacemos un repaso general para poder quitarle algún desecito, algún nervio, algún pequeño traje de piel para una mayor tranquilidad nuestra y de nuestros consumidores. Entonces, al haber realizado este proceso, pasamos al pesado y a la amorturación del producto. En esta imputidora, perdón, en esta picadora normal y corriente, donde se introduce la masa picada, amorturada, en estas maconetas, después la pasamos a la amasada, que es esta máquina. Aquí solamente se le introduce el pimentón, la sal y el antioxidante por normativa sanitaria. Al haber realizado el amasado, cuando está en su punto, se transporta con estas pequeñas baguletas a la embutidora y se procede a su embutido en tripas naturales. Una vez embutidas, solamente se procede al atado y preparado para llevar algunos cabos en los chicañeros para su curación. ¡Suscríbete al canal! Como habrán observado, seguimos manteniendo la misma elaboración de sus inicios. Y en nuestra ilusión, que les quede una buena imagen de nuestra elaboración y un agradable sabor en sus palabras. Con nuestra sincera honradez, les saludamos, degustando las sobasadas de Mallorca Olmeda Orígenes, en los orígenes de nuestra pequeña y familiar fábrica.